Si hemos perdido el perdón, si estamos apáticos y indiferentes, iglesia, este es tiempo de cosechas, este es tiempo de vivadierio y no de estancamiento, este es tiempo que necesitamos, necesitamos, a cargo de este pensamiento, vamos por paz, vamos por paz, yo creo que es el tema y el punto de esta convención que Dios quiere inspirarnos, quiere motivarnos a creer en las promesas de Dios y a Dios, vamos a lanzarnos hacia las calles del toque del Señor Jesucristo. Necesitamos informarnos, necesitamos armarnos de ese sentido, de ese deseo, de ese camino, hermanos, volvernos a apasionar para creer en Dios firmemente con todo nuestro corazón. En el libro de Reyes, en el libro 5, encontramos que cuando los apóstoles Pedro y Juan comenzaron a predicar la palabra, el Señor comenzó a hacer a través de ellos señales y cantos prohibidos.